Free Tempo Pues hay que estudiar Pues claro, eso de que yo estudiar Y canta la canción con esta canción De multiplicar Cantar y contar No hay un momento Primario y movimiento Y aprender la tabla Sin aburrimiento Y esa sí que sí que sí que sí que sí Y al final se la aprendió Sí, ya sabes, pero es que no voy a tirar para la cabeza que su mamá le dijo Vente a comprar dos kilos de agua Pues hay que ponerle para acá Claro, un euro, ¿cuántos? No lo sé Vente a ver el año Y le cobró cuatro euros Fíjate, que malo entenderlo Te le he dicho, no vayas más a esa tienda Te voy a contar yo un secreto Cuéntame Te voy a decir que yo no me sé la tabla de multiplicar No me digas por favor, me da vergüenza ¿Y qué puedo hacer? Pues te digo que tienes que estudiarte la Sí Sí ¿Por qué? ¿Qué estudiarte? Pues... no sé, me voy a dedicar a otra cosa ¿Cortura calculadora? Ah, sí ¿Y eso lo soluciona todo? Ah, todo no, pero no lo hago Bueno, voy a poner el carapillo y me parece que me voy a comprar la calculadora Vale, que será trifásica Y otra pregunta ¿Qué le puedo decir al profesor para probar? Haciendo la pelota ¿Cómo se hace eso? Te compras un jabón ¿Ah? ¿Y con eso ya has tenido probado? Casi, casi ¿Sí? Si me cortas bien el 50% de Instagram Ah, muy bien ¿Y qué me puedo hacer para probar vuestra asignatura? Cojar un jabón ¡Jabones! ¡Jabones! ¡Ay! ¡Cómprate una paciente jabón! ¡Jabones! ¡Jabones! ¡Easignatura, ya sabes! ¡Ya! Peñones ! Peñones de acuerdo